El sistema de transporte masivo Mío de Cali reforzará su seguridad. A esta hora, las autoridades anuncian la implementación de nuevas estrategias. Los principales beneficiados serían los más de 200.000 habitantes que se movilizan a diario en este sistema. Pero, ¿cómo se logrará esto? Le preguntamos a John Alex Senao, que se encuentra justamente en una terminal del Mío. John, hola nuevamente. ¿De qué se trata? Cuéntenos. Nuevamente con ustedes. Estamos en directo, efectivamente, desde la estación Simón Bolívar, aquí sobre la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Cali. Hoy se está anunciando oficialmente, justo en este momento lo están haciendo desde la administración municipal, el proyecto mediante el cual se reforzará la seguridad en las estaciones del sistema masivo integrado de Occidente. Seguridad privada llegará a reforzar todo este aspecto. Hay que tener en cuenta que hace dos meses aproximadamente entró en vigencia un convenio con la policía, mediante el cual se puso a disposición de estas mismas estaciones, más de 150 uniformados, que también vienen trabajando en la garantía para la seguridad de todos los usuarios de este sistema de transporte de la ciudad de Cali. Bueno, hace tres meses entramos en un convenio de 106 hombres y mujeres. priorizamos nosotros 10 estaciones que nos estaban generando a nosotros básicamente el 56% de los delitos de hurto, sobre todo el cosquilleo, sobre todo el tema del coger elementos que se encuentran allí abandonados o a modalidad de engaño y demás. Son siete estaciones de la troncal del mío, 56 que se generan en todo el recorrido, pero 10 priorizadas. Y estas 10 priorizadas tienen unas capacidades de inteligencia, policía judicial y nuestro penal uniformado. Muchas gracias, General Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Hay que tener en cuenta que esta estrategia busca mejorar la seguridad, no solo para los usuarios del mío, que alrededor, que hay una cifra estimada que sean más de 200 mil los que se transportan a diario, sino también para la infraestructura, tal como lo menciona el comandante, el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana. Me despido, les llevaremos más detalles más adelante. Sigan ustedes con más información en estudio. ¡Gracias!